Ora que algo Dios va a hacer Usted simplemente ore así Que algo Dios va a hacer Hay momentos del Espíritu Santo Que Dios da unas palabras Que es exactamente lo que necesita la persona Hay personas que solo están esperando Una palabra de parte de Dios Hay personas que están a punto de detenerse De pararse, de dejar de orar Pero Dios viene hoy y te dice Ora Porque algo Dios va a hacer Santo El diablo te ha borbandeado la mente Cuando va a llegar el avivamiento Cuando vamos a ver la gloria de Dios Yo no estoy desesperado Yo estoy orando Porque sé Que algo Dios va a hacer Abra su Biblia por favor En Jeremías 33 3 Ahí vamos a empezar Alabado sea el nombre del Señor Mientras usted lo busca Jeremías 33 3 A su nombre gloria Ya lo tienen hermanito Muy bien Manténgalo ahí por favor La Biblia abierta Para que podamos disfrutar De la palabra de Dios Escuchen bien esto por favor Escúchelo Satanás no está jugando En estos últimos tiempos Te lo voy a repetir Porque esto es importante Que lo Que lo entendamos Y lo escuchemos Satanás No está jugando En estos últimos tiempos No está jugando No está jugando Su ira se ha desatado De tal manera Que al que encuentre fácil Lo destruye Aleluya Y de algo yo estoy seguro Que cuando se deja la oración El diablo y los demonios Hacen fiesta en la iglesia Aleluya Aleluya Pero aquí Le vamos a arruinar La fiesta ¿Cuánto dicen? Amén Aleluya Gloria a Dios Un ex brujo dijo Yo empecé a pelear Contra la iglesia Y como nada Me funcionaba Porque resulta Que un pastor De Dios Se le ocurrió Abrir un templo Cerca de donde Él tenía su consultorio Para practicar La brujería Y en esa iglesia Habían dos viejitas De esas viejitas Que son diferentes A todo el mundo En la iglesia Que se ponían En la puerta De la casa Donde él vivía A repartir tratados Al que iba entrando A consultar el brujo Ellos les decían Cristo te ama Y es la solución De tus problemas Alaba lo que él vive Cristo te ama Cristo es la solución De tus problemas Ahí estaban Acá ya dos viejitas Y el brujo Se fue A consultar A un brujo Mayor Superior Más poderoso Y le dijo Mira Yo quiero que me Que me hagas Algo Para poder tener Poder para destruir Esa iglesia Y lo primero Que le dijo El brujo mayor Con los evangélicos No te metas A su nombre Gloria Y que pasa Con los evangélicos Hermano Porque el diablo Dice que con los evangélicos No te metas Ay señor Mi alma Te alaba Aleluya Que siente El diablo Cuando le dice A alguien No te metas Con ese evangélico El diablo Sabe Que ese evangélico Si ora Tiene poder Y autoridad De Dios Para echarlo Fuera Aleluya Te adoro Padre Mas aquí Alay Alía Suamacay Santo Bendito Sea su nombre El diablo Sabe mejor Que nadie Que una iglesia Que está orando Es imposible Que la pueda derrotar El diablo Sabe Que si tú Estás orando El no Te puede Derrotar El no Te puede Tocar El no Te puede Hacer Nada Sin el Permiso De Dios Aleluya Mi alma Te alaba Padre Aleluya Atienda Eso Hermanito Que no Hay demonio Que lo pueda Tocar a usted Si usted Está en sus Rodillas Constantemente Delante De Dios Y vamos A las Escrituras Jeremías Capítulo 33 Versículo 3 Cuando yo Leo Este texto De las Escrituras Veo A Dios Comprometido Con los Que ora No se Meten La lista Si usted No está orando Hermanito Que esto No es Asunto Con gente Vaga Esto No es Con gente Que no le Gusta La oración Este Asunto Es Con gente Que ora Abasuita Majalaya Esta palabra Se la voy a dar Ahora A los que Le gusta Orar Y al que No está orando Que se Meta También En la oración Que dice La palabra Que la ama A mi Dice el Dios De la gloria Que la ama A mi Y no te voy a enviar Un ángel Que ama A mi Y yo Te responderé Yo Yo Te responderé Cuando el diablo Oye eso El diablo Se Aterroriza Usted sabe Que el diablo Está temblando Cuando oye Lo que dice Esta palabra Clama a mi Yo te responderé O gloria a Dios Lo primero que dice El diablo Que sería de mi Si esa iglesia Empieza a orar Delante de la presencia De Dios O gloria a su nombre Mi alma Mi alma te alaba Mi alma te alaba Jesús Clama a mi Dice Dios Yo te responderé Wow O sea Dios le está diciendo A cada uno de ustedes Clámame Vamos Aleluya Tienes problemas Tienes pruebas Tienes batallas Tienes lucha Ya no puedes Clama a mi Yo te voy a responder Aleluya Se te ha levantado El diablo El diablo te quiere destruir Te quiere destruir La vida espiritual Te quiere destruir La familia Se quiere meter En la iglesia Clama a mi Yo le voy a responder Llama a Dios Iglesia Cuando el diablo Se te levante Llama a Dios Llámalo 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 Oh gloria a Dios Llámalo Aleluya Mi alma te alaba ¿Sabe por qué Dios Me está haciendo cosas Grandes en estos tiempos? Porque no hay gente Que clame Delante de la presencia De Dios Al diablo Ya se le hubiera terminado El jueguito Que está haciendo Con la iglesia Del siglo XXI Si la iglesia Clama Delante de la presencia De Dios ¿Por qué no lo echamos Fuera de aquí En el nombre De Jesús de Nazaret? ¿Cuántos se atreven Hermanos? Aleluya Yo me voy a unir Con ustedes Y ustedes se unen Conmigo La palabra Te dice hoy Es la palabra Que te dice hoy Clama Aleluya Clama Mi alma te alaba Yo me imagino Que un avivamiento Hermano Aleluya Este altar Lleno de personas Orando delante de Dios Clama Porque es Dios El que te hace el reto Es Dios El que te llama Es Dios El que te está diciendo Clama 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 Yo te voy a responder Gloria a Dios Aleluya Mi alma te alaba Espíritu Santo Aleluya Clama Ya verás Lo que yo voy a hacer Para la gloria De su nombre Hermano Esto es para la gloria De Dios Clama Yo te voy a responder Y no se va a quedar Todo ahí Y te enseñaré Cosas grandes Gloria a Dios Y ocultas Que tú no conoces Todavía Ay prepárate Iglesia Porque cuando la iglesia Empiece a clamar Aleluya El diablo Los demonios El brujo El santero Los hechiceros Y todos los enemigos De Dios Se van a dar cuenta Que la iglesia Está clamando Porque cuando la iglesia Clama El Dios del cielo Dice Yo le voy a responder Yo Alabado sea su nombre Yo le voy a responder Oh gloria Y yo ya puedo percibir Al Dios de la gloria Diciendo Yo voy a responder A esas lágrimas A ese clamor A esa oración A esa súplica Yo voy a responder Y si Dios responde ¿Dónde se van a ir A meter los demonios? Fuera Aleluya Se tienen que ir Fuera Oh Dios Mi alma te alaba Padre Por eso es que Al diablo Le aterroriza Una iglesia Que ore Le aterroriza Al diablo No le tiene miedo Cuanto tú sabes De la Biblia No O que cuantos títulos Usted tenga Hermano No El diablo Le aterroriza Un hombre Y una mujer De rodillas Delante de la presencia De Dios Es bueno Tener los títulos Es bueno Tener una buena preparación Pero que vaya Acompañado De mucha oración Para la gloria De Dios Aleluya Porque los títulos No echan fuera demonios Hermano Alabado sea Cristo Aleluya Para echar fuera demonios Tú necesitas poder de Dios Y ese poder Y ese poder Dios se lo da A los que claman Porque él dice Clama a mí Y yo te voy a responder Aleluya Aquí hay gente Mire Aquí hay gente Que tienen que empezar A orarle a Dios Porque el diablo Se ha levantado En los últimos días Hermanos El diablo Se ha levantado Para hacerle daño A la iglesia Pero bendito Sé el Dios De la gloria Porque el Espíritu De Dios Escuche bien esto El Espíritu De Dios Ha empezado A tratar Con varios De los que están Aquí en el templo Ay Adóralo Alabanzas al Cordero Esto no es el llamado Del Pastor David Gutiérrez Es el Espíritu De Dios Que ya metió mano Y cuando el Espíritu De Dios Mete mano Oígame No hay diablos Que detenga esto Hermano Aleluya La iglesia Que Dios Enciende en el Espíritu No hay diablos Que la pueda pagar No hay demonios Que la pueda pagar Oh gloria a Dios El diablo ha luchado Por apagar esta iglesia Pero en lugar de apagarla Aquí el fuego Está ardiendo todavía Alábalo Aquí el fuego No se apaga Le vamos a meter Más ley El fuego Su ama Quita la ama Su ojalá Aleluya Aleluya Te enseñaré Cosas grandes Y ocultas Que tú no conoces Ay Dios mío Miren hermanos Que cuando la iglesia Empieza a orar Dios empieza a dar Dones de revelación Dios empieza a dar Don de ciencia Dios empieza a levantar Los profetas Dentro de la iglesia Dios empieza Ay a revelar Lo que está oculto Dentro de la iglesia Dios empieza A sacar los pecados Que están escondidos Dios alaba Lo que él vive Dios empieza A destapar Lo que está escondido Porque cuando Dios Mete mano El diablo Tiene que ser destapado El diablo Tiene que salir Avergonzado Oh gloria 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 Y él dice Te enseñaré Esas cosas Grandes Y ocultas Que tú no conoces Todavía Wow Mira hermano Esto del evangelio Es de disfrutarlo Esto del evangelio Es de vivirlo Yo no sé Que le pasa A los evangélicos De nuestros tiempos Hermanos Que llegan a la iglesia Se sientan en la silla Y aparecen momias Sentados en la silla Mi hermano Que pasa Oh gloria a Dios Por eso es que Ni el diablo Respeta a los cristianos De nuestros tiempos Oh gloria Pero vente al altar Ponte sobre tus rodillas Y ya verás La diferencia Que se va a sentir Dentro de la iglesia Yo reto A todos los que están Aquí hoy Y a los que me oyen A través de las redes sociales Vamos iglesia Levántate Levántate Para la gloria De Dios El diablo Está haciendo estragos En la iglesia El diablo Está haciendo estragos En la familia El diablo Está matando La vida espiritual De la iglesia El diablo Está pagando Las iglesias Y donde están Los que se van a levantar Delante de la presencia De Dios Ojalá que haya Un grupo Como Isaías Y que le pueda Decir al Señor En mi aquí Envíame a mí Oh gloria a Dios En mi aquí Envíame a mí Me voy a meter En la rescata La secreta Me voy a ir al altar Voy a empezar A orar Y el fuego De Dios Va a empezar A derramarse En este templo Hermano Y a través De las redes sociales Como lo está haciendo En este momento ¿Sabes por qué Te lo digo? Porque yo sé Que Dios está haciendo Algo grande En este mismo momento En Chile En Perú En Argentina En Uruguay En Paraguay En Ecuador Alaba a los que él vive En Colombia Yo sé que mientras Predico esta palabra Se está desatando Un avivamiento En todo Centroamérica Y en México Y en México también Oh gloria a Dios ¿Sabes por qué? Porque la iglesia Ya empezó a orar Y cuando la iglesia Ora El diablo Tiene que soltar Lo que le pertenece A Dios Aleluya Aleluya Clama 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 La gente No se edifica Hermano Mire Con una promesa Como esta Échele mano Échele mano Obedezca la palabra Esto no es inventarse Una cosa nueva Hermano Es hacer lo que dice Dios en su palabra Eso es todo Lo que hay que hacer Hermanos Mire ¿Sabe por qué La iglesia ha ido En decadencia? Porque hemos traído Estrategias humanas A la iglesia Para ver Cómo hacemos crecer La congregación Para ver Cómo conquistamos A mucha gente Que no está en la iglesia Y empezamos a usar Métodos humanos No mi hermano No hay método Más efectivo Que el método De la oración Y la palabra Oración Y palabra Oración Y palabra Ayuno Y congregate Oh gloria a Dios Y ya verás Cómo se pone esto Hermano Para la gloria De Dios Por eso mira Si tú ya no puedes Si estás teniendo Luchas terribles Si estás llevando pruebas Si el diablo Se te ha levantado En esta noche Escucha la palabra De Dios Que te dice Clama Clama a mí Que yo te voy a responder Gloria a Dios Aleluya Esto no es promesa Del pastor David Gutiérrez Es el Dios Del cielo Que se compromete Contigo Es Dios El que se compromete Con su pueblo Es Dios El que se compromete Con todos los que están Aquí presentes hoy Es Dios El que se compromete Con los que me oyen A través de radio Y televisión Y a través de las redes sociales Es el Dios De la gloria Aférrate a la palabra Agárrate de su palabra No te sueltes De la palabra Es Dios El que te dice A través de su palabra Clama a mí Que yo te voy a responder Gloria a Dios Y aunque el diablo Te diga Y a Dios No te oye Repréndelo En el nombre de Jesús Y dile Padre de toda mentira Fuera Yo le creo Al Dios De la palabra Yo creo Lo que dice La palabra Clama a mí Yo te responderé Aleluya Aleluya Mateos capítulo 7 Versículos 7 y 8 Dice la Biblia Estas son palabras De Jesús En el sermón Del monte Oiga lo que dice Jesús Pedid Aleluya Bendito Dios Mire hermano Que yo esté pasando Por una crisis Por una necesidad Por una batalla Por una lucha Que el diablo Se me ha levantado Y que Dios El más grande El más poderoso El que hizo Todas las cosas Me diga a mí Pedid Y se os dará Y que espera Y que es lo que usted espera Que más quiere Si Dios es el que le dice A usted pedir Y se os dará Buscad Y allá veis Chamad Y sed Celoso Se os va a abrir Por eso es que el diablo Dice voy a atacar La iglesia Y la voy a desanimar Para que no oren Porque si piden Dios le da Y si llaman Les van a responder Y si tocan Dios le va a abrir ¿Usted cree que el diablo No conoce la palabra? El diablo Conoce la vida Mejor que usted Hermanito Gloria a Dios Él sabe el peligro Que hay En estos textos De la Biblia Él sabe el peligro Que él corre Si la iglesia Toma esa palabra Y la hace suya Y la lleva a la práctica Gloria a Dios Mire hermano Si queremos un avivamiento En esta ciudad Como lo hemos predicado Durante años Que Westbury Le pertenece a Jesucristo Y el diablo Lo sabe Gloria a Dios El diablo Lo sabe Que esta ciudad Se le hemos entregado Al Dios De la gloria Alaba a los que él vive Y aunque el diablo Se revuelque Esta es propiedad De Dios Y más suítala Más Ojalá Yalía Oh gloria a Dios Aleluya No te hundas En tu problema No te hundas En tus pruebas No te desanimes Oye la voz De la palabra de Dios Pedid Aleluya Vamos Levanta esa voz Ponte sobre tus rodillas Y haz lo que dice la Biblia Pedid Y se os dará Aleluya No hagas lo contrario Alabado sea el nombre de Jesús Buscad Y hallaréis Aleluya Y yo sé hermanito Yo sé Mire Yo sé Que aquí hay gente Que a partir de esta noche Se van a ir a buscar La presencia de Dios Como nunca antes Lo han hecho Gloria a Dios Y van a ir con esa palabra Señor yo oí tu palabra esta noche Y yo oí ese texto que dijo Pedid Y se os dará Buscad Y hallaréis Llamad Y se os abrirá Dios de la gloria El diablo me ha cerrado puertas El diablo se me ha levantado Siento que no estoy creciendo espiritualmente Yo me siento atado Yo me siento oprimido Pero en esta noche Voy a ser mí esa palabra Pedid Y se os dará Buscad Y hallaréis Llamad Y se os abrirá Gloria a Dios Porque todo aquel que pide Recibe Dice la palabra Todo el que pide recibe Todo el que pide recibe Todo el que ora recibe Hermano Todo el que esté orando aquí Algo va a recibir De parte de Dios Porque oígame bien Alabado sea el Cristo de la gloria Ora Porque Dios Algo va a hacer en este lugar Algo va a hacer con tu vida Algo va a hacer con mi vida Yo estoy esperando Mire Un avivamiento en la juventud De esta iglesia Un avivamiento en la sociedad De caballeros Un avivamiento en la sociedad De damas Un avivamiento en la sociedad De niños Porque yo sé Aleluya Alaba lo que el vive Alaba lo que el vive Que esa palabra No retorna Estras vacías Esta palabra No retorna Estras vacías Va a haber gente aquí Que va a empezar a pedir Y cuando tú pides Gloria a Dios Dios va a mover su mano Porque algo Dios va a hacer Y yo te tengo que decir Algo claro Dios no se va a quedar De brazos cruzados Dios no está viendo Tu problema Y está de brazos cruzados Dios está a punto De hacer cosas terribles Oh gloria a Dios Cosas extraordinarias ¿Sabes por qué? Porque hay gente Que empezó a pedir Delante de la presencia De Dios Y cuando la gente pide Ese clamor Está llegando Delante de Dios Esa oración Está llegando Delante de Dios Aunque el diablo Te diga que Dios No te oye Esa oración Está llegando Iglesia amada Escúchalo Escúchalo Iglesia bendita del Señor Tus oraciones No son en vano Porque todo el que pide Recibe El que busca Haya Y al que llama Se le abrirá Allí no dice Tal vez se le abre Tal vez Dios responde Si busca Tal vez haya No Porque todo aquel Que pide Recibe El que busca Haya Y al que llama Se le abre Y yo pregunto Habrá un diablo Un demonio O un brujo Que pueda impedir Que esta palabra Se cumpla En tu vida Por eso le dijo El brujo mayor Con los evangélicos No te metas Alaba lo que el vive Aleluya Y dice aquel brujo Yo me fui a un cementerio Para sacar el cuerpo De un muerto Y hacer un hechizo Gloria a Dios Y cuando llegué Al cementerio Oí una voz del cielo Que me dijo A ese no Gloria a Dios Y el se quedó asustado Volteó a ver Para los lados Le preguntó Al que andabas con el Ni hablaste Y aquel le dijo No yo no te he dicho nada El se volvió a acercar Y la voz de Dios Le dijo A ese no Oh gloria a Dios Y cuando el voltó a ver Dijo Que raro esto Estoy oyendo voces Porque aquella voz Le decía A ese no Y cuando el se quedó parado El nunca había sido cristiano El era brujo Oh gloria a Dios Y cuando el se quedó parado Le dio En aquella En aquella tumba Que decía El que cree en mí Aunque esté muerto Vivirá Oh gloria a Dios Alaba a lo que él vive Oh gloria a Dios A los cristianos Hasta muertos El diablo los respeta Cuando dice el amén Tú no estás desperdiciando el tiempo aquí El diablo lo sabe Por eso es que el diablo está loco Por sacarte de la iglesia ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Qué cosa seria hermano es esto! ¿Esto es serio? Imaginen que después de que lo entierren a usted Como que Dios pone ángeles ahí Y dicen Con este no se meta ¡Aleluya! Que el día del arrebatamiento Este se va a levantar de acá Hermano Esto de orar Y buscar a Dios Y estar en la iglesia No es un desperdicio de vida Alaba a los que olviden Gloria a Dios Aprovecha el tiempo hermanito Mira No aceptes ofertas del diablo Ponte a orar Cuando el diablo se te levante Levántate tú en oración Mira hermano Cuando el diablo se levante A pelear contra la iglesia Ojalá eso provoque a la iglesia Para que la iglesia Se vuelva sobre sus rodillas Miren hermanito Ya les voy a leer unos textos Que cuando el diablo se levantaba Contra la iglesia primitiva ¿Sabe lo que el diablo provocaba? ¡Un gran avivamiento! ¡Aleluya! Miren esta pandemia El diablo ha logrado apagar las iglesias Pero bendito sea el Dios de la palabra Porque a este grupo de cristianos Y a muchos de los que me oyen A través de las redes sociales Lo que ha hecho el diablo En esta pandemia Es provocar un avivamiento Porque aquí nos vamos a levantar A orar como nunca habíamos orado A aclamar por las necesidades del pueblo Alábalo iglesia Alábalo Alábalo que él vive Se equivocó el diablo Con la iglesia de Cristo Todavía hay un remanente Que no ha doblado su rodilla Ante los paales ¡Aleluya! Primera de Tesalonicenses Capítulo 5 Verso 17 Un texto que se lo conocen Casi todos ustedes de memoria Pero lo más importante No es que se lo sepan de memoria Sino que casi todos lo están practicando Pueden decir amén ¡Aleluya! Ojalá se lo sepa de memoria Para que sepa lo que contestó Oiga lo que dice ese texto Cortito Pero es una dinamita Esto es el llamado del Señor a la iglesia El apóstol Pablo El apóstol Pablo Bajo la inspiración del Espíritu Santo Le escribe A los tesalonicenses Y les dice Orad Sin cesar ¿Usted entiende eso? En otras palabras No te detengas No te pares No dejes de orar Entienda Orad Sin cesar O sea que si hoy oraste Sigue orando Y mañana sigue orando Y si Cristo no ha venido Sigue orando Y si el otro año Cristo no ha venido Sigue orando Eso es el gran tormento Para Satanás Aquí en la tierra No hay nada que atormente Más la fuerza del mal Que una iglesia orando Sin cesar Oh Dios mío Cuando la iglesia ora Sin cesar Los endemoniados son libres Los drogadictos son libres Los pandilleros son libres El delincuente sale De la delincuencia Los hogares destruidos Dios los vuelve a redificar Alaba lo que él vive Lo que el diablo quiere desbaratar Dios lo viene Y lo vuelve a reconstruir Para la gloria de su nombre Mira es que con Dios Al diablo No le ha salido una todavía Oh bendito sea su nombre Por eso es que Cuando él quiso derrotar a Cristo Antes de llegar a la cruz del Calvario Pero lo encontró de rodilla Gloria a Dios Y cuando el Señor dijo Señor Padre Le dijo si quieres pasa de mí esta copa Pero luego dijo Pero que no se haga mi voluntad Sino la tuya Gloria a Dios El diablo quizás dijo Ya casi lo tengo Pero no pudo Porque le dijo No la voluntad mía Sino la tuya Y sabe por qué Venció y derrotó al diablo Y todos los demonios Porque estaba de rodillas Delante de Dios Si el diablo te encuentra De rodillas No hay demonios Que te pueda destruir No hay diablo Que te apague Iglesia amada El diablo está botando A miles de cristianos Que andan carnudos Sin oración Sin ayuno Sin palabra Que andan Irresponsablemente Aleluya Sin vivir una vida Disciplinada De oración Entonces Pablo Escribiéndole a estos hermanos Le dice Oren Sin cesar Que consejo Más poderoso Para la iglesia Del Señor ¿Sabe qué es lo que hizo El Espíritu Santo A través de Pablo? Nos entregó La llave La clave Del éxito De la vida cristiana Si usted está en la iglesia Y está oprimido Y está atado Y no siente nada No es culpa de Dios Es culpa suya Porque a usted Le dieron la llave Ora sin cesar Oh gloria a Dios O sea Váyase a su cuarto Métase al cuarto Y empiece a orar Como dice la palabra Y ya va a ver Lo que va a pasar hermano Al rato el diablo dice O me voy O me sacan Aleluya A su nombre gloria Usted sabe que El diablo en que quiera Meterse aquí No lo vamos a dejar Dirán los brujos Los santeros Los hechiceros Que maten a ese pastor Que lo callen Que alguien se levante Que alguien lo destruya Que alguien haga algo Contra ese pastor Pero no lo puede hacer Porque mientras me mantenga Sobre mis rodillas No hay diablo Que me pueda tocar Dios está conmigo Y no solo conmigo Dios está con los que están De rodillas En esta iglesia Alábalo Dios está con esta iglesia Dios está con todos los que me oyen A través de radio y televisión Y a través de las redes sociales Oye lo bien El diablo te dice Que Dios no te oye Mentira de Satanás Él sabe que Dios Te está oyendo Que rabia le ha de dar al diablo Hermano Que pase por la Por la Prosper Avenue Y mire que la iglesia Está llena de almas Alabando a Dios Y no solamente Alabando Y no solamente Alabando a Dios Hermano Sino que están de rodillas Delante de la presencia de Dios Que antes de que empiece Cada culto Es media hora de clamor Delante de la presencia de Dios El diablo dice Me levanto de esta manera Los ataco de esta forma Trato de meter la contienda En la iglesia Trato de meter los pleitos Trato de meter el pecado Trato de meter la envidia Trato de meter el chisme Pero de repente Hay un hermanito Un hermanito que dice ahí Saque el chisme En el nombre de Jesús Saca la contienda En el nombre de Jesús Saca la envidia En el nombre de Jesús Saca la fornicación En el nombre de Jesús Es que lo vamos a echar fuera ¡Fuera! ¡Aleluya! Únase, únase, únase Esta guerra ya se empezó Esto es una batalla espiritual Esto es una guerra Entre la carne y el espíritu Alábalo Alábalo Mi alma te alaba Padre Y están luchando entre sí Gloria a Dios Para que no hagamos nuestra voluntad Pero aquí No vamos a hacer lo que dice la carne Vamos a hacer lo que dice el espíritu Oh gloria a Dios Alábalo que él vive Oh gloria a Dios Porque la Biblia dice Ninguna condenación hay Para los que están en Cristo Jesús Los que no andan conforme a la carne Sino conforme al espíritu Oh gloria a Dios Mi alma te alaba Padre Con este pueblo Se equivocó el diablo hermanos Con esta iglesia Se equivocó el diablo Porque Dios está levantando Altares de oración Y ya Dios empezó a hacer algo tremendo ¿Sabe? El día viernes yo estaba clamando Y mientras estábamos clamando ¿Sabe cuántas almas se habían unido Al clamor? Nueve mil personas Para la gloria de Dios Usted sabe lo que son nueve mil personas De rodillas delante de Dios Orando Ay mi hermano Alábalo que él vive Y muy pronto No van a ser nueve mil Van a ser quince mil Y después serán veinte mil Y después serán cien mil Y después serán doscientas mil Y vamos a llegar al millón un día Porque Dios está despertando a la iglesia Porque le vamos a predicar a la iglesia La palabra como está escrita Ha llegado en la hora Oh gloria a Dios Que hay que decirle Basta ya A los potestades de las tinieblas Vamos a levantarnos iglesia Vamos a clamar delante de Dios Empiece, empiece desde ahora Aleluya Santo A su nombre gloria Entonces el consejo bíblico para nosotros es Orad Sin cesar Vaya conmigo por favor a Hechos capítulo 12 Lo más rápido que usted pueda Mira lo que provoca el diablo hermano Ora Que algo Dios va a hacer Algo Dios va a hacer La Biblia nos habla En el capítulo 12 Del libro de los Hechos Que habían matado a Jacobo Y cuando mataron a Jacobo Se dieron cuenta Que aquello le había agradado a la gente Entonces arrestaron a Pedro Pero La iglesia Tenía la llave Aleluya Se había desatado una persecución Contra la iglesia Persecución No como a usted hermanito Que por una crítica Ya usted ya no Ya se murió No, no, no Por favor Que porque alguien le pisó el callo Y a usted anda como zapoconcho No, no Esos no son pruebas Que porque alguien no le dio la mano Y a usted no quiere venir al culto Bendito Dios Que porque alguien no le dio A alguna papacho Ya no Ya anda que no le habla A Medio Mundo Ni a Rey Mundo No Eso ni le llame prueba Por favor Estoy hablando de prueba Hecho capítulo 12 Habían matado a Jacobo Arrestaron a Pedro Lo metieron a la cárcel Y cuando vieron Que aquello le había agradado A la gente Dijo aquel hombre Hay que sacar a Pedro Para matarlo también Pero el verso 5 Del capítulo 12 Dice la Biblia Todos lo tienen Así que Pedro Estaba custodiado En la cárcel Ese A mi me encanta ese Pero Eso lo arreglo todo Pero O sea El problema puede ser Grandísimo El diablo Se te puede levantar El diablo Te puede decir Ya no te levantas Pero Si la iglesia ora Es como decir Mira diablo Tu puedes hacer Lo que te de la gana Pero Si esta iglesia Empieza a orar Vamos a ver Y quien cree usted Que gana Mire para arriba Ni aunque consulten A Changón Ni aunque consulten A Al Brujo Mayor Ni aunque consulten A todos los santeros De la ciudad Ni aunque consulten A quien consulten Ni aunque lean La bola de cristal Pero si la iglesia ora Así que Pedro Estaba custodiado En la cárcel Pero La iglesia Hacía Sin cesar Oración A Dios Por él Yo no se que hicieron Esos hermanos Hermano Yo creo que hicieron Grupito Mira Tu vas a orar De las 12 A la 1 De la 1 A la 2 De la 2 A las 3 De las 3 A las 4 Porque aquí Vamos a orar Sin cesar Y porque El diablo Se ha levantado Ya nos mataron A Jacobo Y nos quieren matar Al apóstol Pedro Y eso no lo vamos A permitir Eso lo vamos A ganar Con las rodillas Gloria a Dios Y vamos a ver Si el diablo Puede con un Pero cuando la iglesia Ora Alabado sea Cristo hermano Oh gloria a Dios Mira El diablo Se te ha levantado En estos días El diablo te quiere Hacer la vida Cuadrito El diablo te quiere Destruir El diablo te quiere Sacar de la iglesia Pero yo vengo A decirte en esta noche Pero si la iglesia Ora Sin cesar No hay uno Que se lleve El diablo de aquí Alaba a los que el vive Alaba a los que el vive Si te pones a orar No hay diablo Que te pueda sacar Tus hijos de la iglesia Oh bendito sea El nombre de Jesús ¿Sabe lo que está Haciendo falto hoy en día? Que la iglesia Le ponga un alto A Satanás La iglesia Ha dejado de orar Y por eso es que El diablo Está haciendo estrago Dentro de la iglesia Pero cuando la iglesia Ora sin cesar ¿Qué cree usted Que decía aquella iglesia? Señor No permitas que vayan A tocar a Pedro Aleluya Y ahí estaban Decían Sáquenlo Sáquenlo Para que lo maten Ya Sáquenlo Hay que sacarlo Y decían No Wow Que poderosa es la oración Hermano Que poderosa Oh Dios mío Miren Pueden haber Lesiones de demonios Peleando Pero si hay oración De por medio El diablo No puede Traspasar Esa línea Que Dios pone Cuando la iglesia Está orando Gloria a Dios Yo no sé Lo que va a pasar Aquí hermanitos Pero yo creo Que la iglesia Tiene que despertar De una vez por todas Porque aquí queremos Un gran avivamiento ¿Sabe? Yo quiero que Dios Haga algo aquí Extraordinario Para la gloria de Dios Mire Aquí hay hermanitos Que el diablo Les ha hecho la vida Cuadrito ¿Y dónde está la iglesia Que están orando Por ese hermano? ¿Dónde está? ¿Dónde van a levantar Las manos? ¿Dónde están los que Se van a unir? El diablo se ha levantado Contra nuestros hijos ¿Dónde están los padres Y madres que vamos a orar Por esos hijos? Alaba a los que él vive ¿Dónde están los hermanos Que van a orar Por su iglesia? Que el diablo quiere Cerrarla Que el diablo quiere Destruirla Que el diablo quiere Aleluya Desunirla Que el diablo quiere Hacerle daño espiritual ¿Dónde están los que Se van a levantar? Alaba a los que él vive Gloria a Dios Ay Dios mío Se le va a armar Un lío al diablo Aquí hermano ¿Sabe por qué? Usted va a orar por mí Y yo voy a orar por usted Alabado sea Dios Usted ora por el hermano Que tiene al lado Y el hermano Que está a su lado Ora por usted Y aquí se le va a armar Una guerra a Satanás En el nombre de Jesús Y yo le voy a decir Las hermanitas que están aquí Van a orar por los hermanos Que están allá Y los hermanos Que están acá Van a orar por las hermanas Que están allá Y los que están Aquí al frente Vamos a orar por los que están atrás Y los que están atrás Vamos a orar por los que estamos Aquí adelante Alaba a los que él vive Y aquí ya se armó Una batalla espiritual ¡Oh! ¡Gloria! 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 ¡Gloria a Dios! Hagamos lo que hacía La iglesia primitiva Hagamos lo que decía La iglesia primitiva Alaba a los que él vive Mire hermano Allí no vio un hermanito Usted diciendo Está bueno Que le salgan las cosas Así a Pedro Predica demasiado fuerte Ahí pasa Diciéndole Arrepentidos Y convertidos Ya Dios le puso Un alto a Pedro Esa iglesia no pensaba así Esa iglesia Amaba a ese hombre Que les predicaba La palabra Y esa iglesia Dijeron No vamos a permitir En el nombre De Jesús de Nazaret Que el diablo Toque ese hombre Que Dios ha llamado Que tanto lo necesitamos Para el despertar De la iglesia primitiva Y oiga mi hermanito Hoy la iglesia Debe de estar orando Por los pastores Debe de estar orando Por los evangelistas Debe de estar orando Por los predicadores Debe de estar orando Por los maestros De la palabra Debe de estar orando Por los líderes De la iglesia Oh gloria a Dios Porque hoy más que nunca Necesitamos los hombres De Dios Hombres verdaderos Hombres que no vendan La palabra Hombres que no adulteren La palabra Hombres que no estén Comprometidos Aleluya Con el dinero De la gente Hombres que no sean carnales Que prediquen la verdad De los púlpitos Hay que orar Iglesia El diablo se ha levantado Para callar A los hombres de Dios Pero la iglesia Está de brazos cruzados Fíjense que las iglesias Quieren ver la gloria De Dios En el templo Y que su pastor Dios lo use Y nunca oran por él Y el pobre pastor Lleva a los demonios Al diablo Encaramados En la nuca Hermano Tratando de detenerlo De destruirlo De hacerle daño Para que no predique La palabra Mire hermano La iglesia Debería estar llorando Llorando Señor Protégelo Aleluya Yo me acuerdo Cuando yo me convertí Al Señor Mire yo le dije al Señor Lígame a mi pastor Úneme a mi pastor Que no haya diablo Que lo toque Mire yo me iba a ese A ese Wanta Parkway Me metí en una montañita Y iba a orar por mi pastor Hacer una oración Exclusivamente Por mi pastor Y yo le decía Hoy lo estoy diciendo Nunca lo había dicho Pero yo le decía al Señor Don ángeles Alrededor de esa casa Aleluya Que no haya demonio Que vaya a estorbarle Su descanso Que no haya demonio Que le vaya a robar la paz Protege a mi pastor Dios de la gloria Y cuál era el resultado Hermanos Teníamos un pastor Que cuando se paraba En este púlpito Ay usted se deleitaba Oyendo la palabra Usted se edificaba Porque cada vez Que su pastor Venía a la iglesia Usted sabía Que traía palabra De Dios Para el pueblo Oh gloria a Dios Pero sabes Cuando pasa eso Cuando la iglesia Se acuerda De mantenerlo Sobre sus rodillas Los hombres de Dios No son de acero Los hombres de Dios Son de carne y hueso Que también necesitamos De la presencia de Dios Y de la oración Del pueblo Amazuita la Mahamalaya Alía Suabacay Oh Dios Bendito sea su nombre Voy a ir concluyendo ahora Pero escuche esto Mire lo que provoca La oración sin cesar Porque algo Dios Va a hacer cuando usted ora Ellos están orando Sin cesar Cuando que ora A mi no me interesa Lo único que hace Es que Dios Va a hacer algo Aleluya Yo no le voy a poner A Dios fecha Ni hora Porque Dios Es perfecto En lo que hace Yo voy a orar Para buscar La voluntad De Dios Aleluya Adora lo que el vive Santo Y ahí está la iglesia Orando sin cesar Orando sin cesar Orando Orando por Pedro Orándole al Dios del cielo Gloria a Dios Libra a Pedro Guarda a Pedro No dejes que lo toquen Que no lo vayan a matar Y ahí estaba la iglesia Orando sin cesar Versículo 7 Escuche lo que dice la Biblia Y es aquí Que se presentó Un ángel del Señor ¿Y por qué se presentó Ese ángel del Señor? ¿Por casualidad? No Porque había una iglesia Orando sin cesar Quizás esa iglesia Le dijeron Señor Envíale un ángel A Pedro Envíale un ángel Y aquí se presentó Un ángel del Señor Mire lo que provoca La oración sin cesar Mueve los ángeles En favor nuestro Y no solamente los ángeles Y una luz resplandeció En la cárcel ¿Qué clase de luz es esa? No es luz eléctrica hermano Ni es la luz del candil Como hay en nuestros países Centroamericanos No es luz de querosén Esa es la luz Inmarcesible de Dios La luz de Dios Se metió en la cárcel ¡Wow! ¡Santo! Aleluya Ya usted se imagina Lo que estaba pasando En aquella cárcel hermano Se había metido un ángel Y después del ángel Se mete una luz Que ilumina toda la cárcel Aquello era la Mi hermano Mire Yo le voy a decir Si la vida cristiana Es así Cuando se ora Yo quiero seguir orando Deje de quejarse hermanito Por la prueba que tiene Póngase a orar Y vea la gloria de Dios Vea la gloria de Dios Y dice la Biblia Y tocando a Pedro ¡Ay! ¡Qué belleza hermano! Que un ángel llegue Y lo toque a uno Usted sabe lo que es eso hermano Jesucristo hombre Yo me gozo Con que me abracen los hermanos Y me saluden Pero que un ángel de Dios Venga y me toque ¡Hey! ¡Avisito! ¡Wake up! ¡Aleluya! Levántate hijo Que vine a buscarte ¿Y qué pasa? Hay una iglesia orando Sin cesar Por ti Ya me imagino Ese ángel Estaba como el ángel Que le enviaron a Daniel En el capítulo 10 Cuando se puso En 21 días de ayuno ¿Se acuerdan? Daniel capítulo 10 Lo tengo ahí Pero el tiempo no me va a dar Para llegar hasta allá Que el príncipe de Persia Se le opuso Durante 21 días Pero aquel ángel le dijo Yo he sido enviado a ti Porque desde el primer día Le dijo que Dispusiste humillarte Delante de Dios Y a tu oración Había sido respondida Así estaba Pedrito En aquella cárcel Y tocando a Pedro El costado Yo creo que hasta cosquilla Le hizo ¡Pedrito! ¡Ay Dios! Hermano Con pruebas así Yo no me quejo De las pruebas Porque Porque es que yo disfruto Este evangelio Yo lo disfruto Para mí es una delicia Que Dios me Que Dios me haga ver Su gloria Pero para ver su gloria Yo tengo que pasar Por pruebas Porque si no paso pruebas ¿Y cuándo voy a ver La gloria de Dios? Si usted quiere saber Lo que es un milagro Tiene que estar enfermo Si usted quiere saber Lo que es Dios Abrir las puertas De la cárcel Tiene que meterlo A la cárcel Y dice la Biblia Y tocando a Pedro En el costado Le despertó Ese Pedro Tenía una clase De paz hermano Mire hermano A mí me meten a la cárcel Así no duermo Toda la noche Padre si soy inocente Porque me tiene aquí Dios mío Yo sé que ustedes Tampoco hermano ¿Quién duerme? Mire Si no lo han metido A la cárcel uno Y con solo que lo amenacen Ya usted anda tribuladísimo Yo fui una vez A la República del Salvador Y cuando pasé Por inmigración Me dice uno De esos bandidos Que están ahí Muéstrame el Duy Y me dijo Y yo mi vida Cuando había Ni los conocía Hermano No ve que me crecí En este país Y cuando yo nací Allá no había Duys Habían unas cédulas Le llamaban antes Y el hombre Me pidió un Duy Y cuando yo me hice Ciudadano americano Ya no andaba Ningún papel Salvador Y me dice Si no trae un Duy Al regreso Aquí lo vamos a restar Y Mire hermano Jamás 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 He pasado Una cosa Tan atribulada Que yo anduve En todo el Salvador Con mucho respeto Mis hermanos salvadoreños Porque nací en ese bello país También Pero yo dije Ay padre Me arrepiento De ser salvadoreño Le dije Hasta el de inmigración Porque me amenazó De tal forma Que me dijo Porque tú puedes venir Aquí me dijo A cometer crímenes A matar gente Le dije Yo si soy pastor Ay pero quien sabe Me dijo Es que Esa gente cabezona Hermano Jesús Dije yo Mire hermanito De mi alma A mi me llevaron A comerme un pescado Después de eso Que pescado Ni que nada Hermano Yo lo que andaba Metido aquí Eran las palabras De aquel bandido Que me había dicho Que al revés Me podían arrestar Y yo no sé Como Pedro Estaba dormido Dormido El ángel Le dijo Despiértate ¿Sabe cuándo Es que pasa eso? Cuando usted vive Una vida de oración Profunda Y no solo Pedro Sino que había Una iglesia Que oraba Y oraba Y oraba Y oraba Y oraba Sin cesar Por Pedro No solamente Pedían la liberación De Pedro Sino que le decía Dale paz En medio De la tormenta Dale paz En medio De esta prueba Y tanta paz Y tanta paz Le dio Dios Que se durmió El ángel Tuvo que despertar A Pedro Diciendo Levántate pronto Y las cadenas Se le cayeron De las manos Que clase de Dios Tenemos nosotros Que poderosa es la oración Hermano Mire lo que hace la oración Manda un ángel Y entra a la cárcel Una enorme luz Gloriosa de Dios Ilumina toda la cárcel Y las cadenas Caen Como si nada Como una telita de araña Se le cayeron Nada más Y además de eso Tenía Dieciséis soldados Que lo estaban cuidando Quien detiene a Dios Ora Que algo Dios Va a hacer Porque yo tengo entendido Que esa palabra dice Que mi Cristo Mi Señor Mi Salvador Vino para deshacer Las obras del diablo El diablo está pagando Las iglesias En estos días El diablo está sacando La oración de las iglesias En estos tiempos El diablo está matando La vida espiritual De la iglesia El diablo está pagando Los predicadores De estos tiempos El diablo se ha metido Hasta los púlpitos Para sacar la oración De la iglesia Que el Señor Lo reprenda Pero la Biblia dice Que para esto Apareció El Hijo de Dios El diablo está pagando Gloria Aleluya Mi alma te alaba Padre Para esto apareció Y yo sé Y yo sé que el diablo Lo sabe perfectamente bien Y yo te puedo asegurar En esta noche Que los demonios Están temblando Y no porque yo lo diga Sino porque le dice La palabra Que los demonios Creen Pero tiemblan Tiemblan A su nombre Gloria No hay nada No hay nada Que haga sufrir Más la iglesia Que un cristiano Que no ore La iglesia Sufre Cuando los cristianos Dejan de orar Porque no hay nada Más lindo Que oír Cantar un joven Lleno del espíritu Después de haber orado No hay nada Más lindo Que oír Un predicador Pararse en un púlpito Después de haber orado Que no se ha puesto ahí Para entretener la gente Porque este lugar Es santo Y no es para entretener La gente Aquí es para predicar Palabra de Dios Y que se revuelque El diablo Y el infierno La iglesia La iglesia está sufriendo La peor crisis De su historia Tenemos gente atada Dentro de la iglesia Tenemos gente oprimida Dentro de la iglesia Tenemos gente encadenadas Dentro de la iglesia ¿Por qué? Porque se necesita Que se levanten Los pablos Que cuando miren Aquella joven Decir Estos son siervos Del Dios altísimo Y Pablo le dijo Basta ya Basta ya demonio Te voy a echar fuera Santo ¿Dónde está esa iglesia Que Dios le ha dado Poder para echar Fuera al diablo? ¿Dónde está esa iglesia Que Dios le ha dado Autoridad Para que eche fuera A los demonios? ¿Dónde está esa iglesia Que Dios le dio Poder Para despertar Los muertos Espirituales ¿Dónde está esa iglesia? ¡Sama calle! Mi alma lo alabe En esta noche Gloria a Dios Te voy a decir algo En esta noche Escúchame bien Dios Jamás Jamás Te va a usar Si no vives Una vida de oración Jamás Aunque seas Doctor de la palabra Aunque seas Un Mira Un super intelectual Aunque seas Un versado En las escrituras Aunque te conozca La Biblia De Génesis Apocalipsis Si no hay oración Tus palabras Son vacías Abra su Biblia San Lucas capítulo 4 A su nombre Gloria Mi alma lo alabe En esta noche Ahí vamos a empezar La doctrina De esta noche Pueden estar sentaditos Los hermanos Porque vamos a A estar compartiendo Varios pasajes De la Biblia Si un hombre Sea la gloria Oiga bien Oiga bien Iglesia amada Oiga bien esto Después de Jesús Ser bautizado Después de Jesús Ser bautizado En el Jordán Dice la Biblia En San Lucas Capítulo 4 En el verso 1 Jesús Lleno del Espíritu Santo Volvió del Jordán Y fue llevado Por el Espíritu Al desierto ¿Sabe a qué fue llevado? Por cuarenta días Cuarenta días A estar metido En el desierto Apartado A solas Con Dios Cuarenta días De oración Cuarenta días De ayuno Cuarenta días De gloria Cuarenta días Lleno del poder de Dios Cuarenta días Estaban naciendo Escuche esto Estaban naciendo El ministerio Más poderoso Jamás Jamás Existido En la raza humana Él era Dios Cien por ciento Dios Pero también era Cien por ciento hombre Y cuando vino A cumplir su ministerio En esta tierra Tuvo que orar Se metió Hacia desierto Allá se agarró Con el diablo Se agarró Con los demonios Aleluya Allí Estaba peleando Las batallas Las tuyas Y las mías Sacatum A la calle Aleluya Antes de llegar A Nazaret Y antes de partir Hacia la Galilea Primero pasó Por el desierto De la oración Y el ayuno Lo que no le gusta A la gente Gloria a Dios Porque hoy Se usa mucho protocolo Hoy se usa Aleluya Mucha profesión Ahora los predicadores Son profesionales Pero no tiene Unción del Espíritu Santo De Dios No hay nada De allá arriba Porque lo de arriba No está aquí abajo Lo de arriba Se consigue Con rodillas Sabacay Sabalakia ¿Quieres que Dios Te use? Ponte a orar ¿Quieres que Dios Te levante? Ponte a orar Sacamatoa Masaya ¿Quieres que Dios Te dé poder y autoridad Sobre el diablo Sobre los demonios Sobre las enfermedades Oye bien Lo que te voy a decir Ponte a orar Voy a ver Si me ayudan Un poco Con los monitores De aquí al frente A su nombre Sea la gloria Aleluya Gloria Al que vive Para siempre De ahí De ahí salió Jesús Oiga bien esto Por favor Parte hacia Nazaret Versículo 16 Versículo 14 Por favor Dice la Biblia Y Jesús Volvió en el poder Del Espíritu A Galilea Y se difundió Su fama Por toda la tierra De alrededor Y enseñaba En las sinagogas De ellos Y era glorificado Por todos Aleluya Santo Todos decían Gran poder De Dios Aleluya ¿Sabes por qué? Había salido Del secreto De Dios Había salido De la intimidad De Dios Había Había estado En la presencia De Dios En ese desierto Lo que le hace Falta A muchos Evangélicos Hoy en día Pero en esta noche Dios los está Llamando Los está Llamando Porque yo sé Que aquí hay unos Cuantos Que Dios Está llamando Abasacamata Ayakía Dios Los está Llamando Los está Llamando ¿Sabes por qué? Porque el Espíritu De Dios Los va a meter Al desierto Aleluya Dios Mi alma Te alaba Donde Dios Revela Sus misterios Donde Dios Revela Su palabra Donde Dios Revela Ay mi alma Te alaba La voluntad Del Padre Ay Mi alma Te alaba Padre Yo te voy a decir Que la victoria No está en cimita Hermano Hay que meterse En la presencia De Dios Aleluya Y dice la Biblia Verso 16 Vino a Nazaret Aleluya Donde Se había Criado Y en el día De reposo Entró en la Sinagoga Conforme A su Costumbre Y se le Levantó A leer Aleluya Alaba Alaba Lo que Él vive Y se le Dio El libro Del profeta Isaías Ay santo Y habiendo Abierto el libro Halló el lugar Donde estaba Escrito El espíritu Del señor Está Sobre Mí Por cuanto Me ha ungido Para dar buenas Nuevas A los pobres Me ha enviado A sanar A los Quebrantados De corazón Alábalo A pregonar Libertad A los Cautivos Ay Gloria 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 Vista A los ciegos A poner En libertad A los Oprimidos A predicar El año Agradable Del señor Y dice la Biblia Y dice la Biblia Y enrollando El libro Lo dio El ministro Y se sentó Y los ojos De todos En la sinagoga Estaban Fijos En él Dios mío Y tú me Preguntarás ¿Por qué? ¿Por qué Los ojos De todos Estaban Fijos En él Es que Cuando leyó Esa palabra Cuando leyó Esa palabra Esa palabra Se estaba Cumpliendo Literalmente Frente a Todos los que Estaban En aquella Sinagoga Satamalaya Lía Y no solamente Eso La estaba Leyendo Bajo la unción Del Espíritu Santo De Dios Y sabes Y sabes Algo Hay algo Que nadie Lo puede Engañar Es la unción Del Espíritu De Dios Amas Amas Callalía Los que Estaban En la sinagoga Inmediatamente Se dieron Cuenta Este tiene Poder Este tiene Autoridad Este no habla Como los fariseos Este no habla Como los religiosos Este no habla Como los mentirosos Este no es Un embustero El que está Metido en esta Sinagoga Hoy Es alguien Que tiene Poder Es alguien Que tiene Autoridad Saba Kamalaya Saba Y no solamente Eso hermanito Óyeme bien Lo que te voy a decir El diablo Se estaba Dando cuenta De lo que Estaba pasando Dentro de la sinagoga Los demonios Se estaban Dando cuenta Que el que Estaba leyendo El libro Tenía poder Para echarlo Fuera Sabe que le dijo Que comenzó A decirle Hoy Se ha cumplido Esta escritura Delante de vos Sabe que le estaba Diciendo Llegó la hora Que se le acabó El jueguito Al diablo Llegó El que lo va A derrotar En la cruz Celébralo Hoy Le dijo Jesús Hoy Aleluya Se está cumpliendo Esta escritura Frente a ustedes Mi alma Te alaba En otras palabras Le estaba diciendo Aquí el que Está enfrente De ustedes Va a echar Fuera Esos demonios Que les han Atormentado Por tanto tiempo Esa presión Que te ha tenido Atormentada Durante tanto tiempo Aquí está el que Lo puede echar Fuera Esa enfermedad Que te ha tenido Atormentada Aquí está el que Lo puede echar Fuera Esa voz Del diablo Que te dice Que ya Dios No te ama Aquí está el que La puede echar Fuera Pero yo tengo Que decirte Algo Esto era Resultado De 40 días De oración Y ayuno Oración Y ayuno Oración Y ayuno Y sabes que dijo El Cristo De la gloria Y los que creen En mi Cosas mayores Que las que yo hago Ellos harán Para la gloria De Dios Y yo vengo A retarte Ahora iglesia Vengo a retarte Métete en la presencia De Dios Hay que empezar A orar Basta ya Basta ya De tanta frialdad Espiritual Basta ya De tanta indiferencia Basta Mira hermanito Hoy necesitamos Que se levanten Unos cuantos Hombres y mujeres En esta iglesia Que se cansen De que el diablo Los tenga oprimido En la silla Santo Sacamayalua Samay Y yo te voy a decir Algo Escúchalo El diablo Le huele aquí Un avivamiento Porque aquí hay gente Que no la está No la estoy llamando Yo como pastor Lo está llamando El Espíritu Santo Porque si yo te llamo Las cosas van a seguir igual Pero si Dios te llama Para que te pongas a orar Aquí se va a desatar Un avivamiento Óyeme bien Y este hombre Tiene hambre Tiene hambre De un avivamiento Tengo hambre De un despertar espiritual Tengo hambre Tengo hambre De meterme En la recámara Secreta Alábalo Tengo hambre Amasacataya Yo no sé Yo no sé si hay aquí Un grupo de hombres Y mujeres Que me quieran Acompañar Mi alma Alaba a Dios Que me quieran Acompañar Porque Dios Quiere hacer Cosas grandes En esta ciudad Para la gloria De su bendito Nombre Váyase conmigo Por favor A San Marcos San Marcos Capítulo 1 Porque aquí hay algo Que quiero que aprendamos San Marcos Capítulo 1 Verso 32 En adelante Todos lo tienen Dice la Biblia Cuando llegó la noche Luego que el Sol se puso Oiga esto Por favor Le trajeron Todos Los que tenían Enfermedades Y los Endemoniados Ya eso no se oye Ahora Ahora los endemoniados Aplauden en la iglesia Ahora los endemoniados No se notan ¿Sabes por qué? Porque solo es la unción De Dios Y una iglesia En oración Que destapa Santo Destapa Destapa Lo que está Escondido Solo la unción De Dios ¿Sabes cuándo No se le cuela Nadie a Dios? Cuando una iglesia Está de rodillas No se cuela Masacayalua Masacayalua Porque cuando llegaban Los fariseos A la sinagoga No pasaba nada Porque cuando llegaban Los escribas A la sinagoga No pasaba nada Porque cuando llegaban Los religiosos A la sinagoga No pasaba nada ¿Qué pasó Cuando llegó Jesús A Capernaum? ¿Sabes a qué se debía? A una vida Profunda 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 De oración Porque mientras los demás Dormían Jesús velaba Y estaba aclamando Padre Revelame lo que vas a hacer En Capernaum Mira Padre Mira esos endemoniados Que están en Capernaum Que están colados En la sinagoga Nadie los nota Porque no hay nadie Que tenga poder Para echarlos fuera Y yo me imagino A Jesús de rodillas En aquellas montañas Oh gloria a Dios A las riberas Del lago de Genesaret Clamando al Padre Revelame lo que está ahí Porque mañana voy para allá Mañana tengo campaña Mañana voy a echarlos fuera Fuera ¿Sabes qué es lo que se necesita? Para que se despierte Un avivamiento aquí Y el diablo salga fuera Hay que orar Hay que orar Hay que orar Hay que orar El diablo tiene que salir En el nombre de Jesús Pero necesitamos la iglesia Estar orando Dice la Biblia Que trajeron a todos los Que tenían enfermedades A los endemoniados Y toda la ciudad Se agolpó a la puerta Miren hermano Sin hojas volantes Sin radio Sin televisión Sin redes sociales Y quien era el que daba ese anuncio Quien era el que avisaba Que Jesús iba a estar ahí ¿Sabe donde conquistaba Esa batalla Jesús? En el monte de oración Padre Reúneme al pueblo mañana Aleluya Mi alma te alaba Y la tercera persona De la Trinidad Empezaba a meterse En los pueblos En Capernaum Aleluya En Magdala En Tiberia Oh gloria a Dios Y ponía en el corazón Mañana va a estar Jesús Predicando en Capernaum Todo el mundo va para allá Todo el mundo va a irse culto Todo el mundo va a ir a alabar a Dios Hay que llevar a los enfermos Hay que llevar a los endemoniados Hay que llevar a los oprimidos Hay que llevar a los atados Ay, ay, mi alma te alaba Hay que llevarlo Oh gloria a Dios Porque allí va a estar uno Que si tiene poder Toda Toda la ciudad Toda la ciudad Se agolpó Aleluya Sin tanta cosa Eso es Dios cuando se mueve Hermanito Hermanito Usted quiere que Dios Empiece a manifestar aquí Se lo voy a simplificar Ponte a orar Ponte a orar Ya verá usted Lo que va a pasar En esta ciudad Mi alma lo alaba En esta onda Y oiga lo que dice la Biblia Y sanó a muchos Que estaban enfermos De diversas enfermedades Echó fuera Muchos demonios Y oiga esto Que clase de autoridad Tenía Y no dejaba hablar A los demonios Porque le conocía Los demonios quizás Querían maldecir Y el señor le decía Cállese 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 Y quizás le decía Ustedes saben Quien soy yo Aleluya Sabe iglesia bendita Del señor Donde está Del secreto Sabe donde Verso 36 35 perdón Levantándose Muy de mañana Siendo aún Muy oscuro Salió Y se fue A un lugar Despierto Léalo despacito Y allí Oraba Oraba Te voy a decir algo En esta noche Si Dios Te usó Hoy Cuando te vayas Cuando te vayas Para la casa No dejes De orar Porque la gente Después de que Dios La usa Dejan de orar Y se quedan En la burbuja De la victoria Y allí están Aleluya Aleluya Que bendición La de esta noche No Después de que Dios Te use Corre a tu recámara Secreta Corre Corre Aprende de tu maestro Corre Mi alma Te alaba No te levantes Tarde Levántate De madrugada Y ponte en oración Gloria a Dios Y mira Yo percibo Que algo grande Va a pasar Porque yo sé Que aquí hay gente Que le gusta palabra Le gusta la palabra Le gusta la palabra Y no soy yo El que te llamo Aprende del maestro Aprende de él Él se levantaba Muy de mañana Y se iba a orar Oh gloria a Dios ¿Sabes por qué? A pelear La otra batalla Que venía Mi alma Lo alarma ¿Cuántos cristianos? ¿Cuántos cristianos Hoy en día No están viviendo Del pasado? Dios me usaba Cuando yo cantaba La gloria de Dios Se movía Cuando yo predicaba La gloria de Dios Se sentía Cuando yo oraba Por los enfermos Los enfermos Se sanaban ¿Y eso de qué sirve? ¿Quién eres hoy? ¿Quién eres esta noche? Ay santo ¿Qué sientes? Aleluya Mi alma te alaba ¿Qué sientes en esta noche? ¿Qué estás sintiendo En esta noche? ¿Será que los demonios Te conocen a ti? Los demonios Saben quién ora Y quién no ora ¿Usted cree que el diablo Es bruto? ¿Usted cree que el diablo Se va a meter A una iglesia Donde sabe Que el poder De Dios Se mueve? ¿Usted cree Que el diablo Se va a meter Donde hay un pueblo Que tiene autoridad De Dios Para echarlo fuera Hoy vengo a decirte En esta noche Sácalo de tu casa Sácalo de tu habitación Sácalo de tu sala Sácalo de tu celular Sácalo En el nombre de Jesús De Nazaret Sácalo de tu computadora Oh gloria a Dios Hay gente Que está atado Por la pornografía Sácalo 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 Hay gente Que es esclava De las redes sociales Hay gente Que es esclava Del celular Hay gente Que consume El tiempo En Facebook En Twitter Oh gloria a Dios En las redes sociales Y no le queda Tiempo para orar Cuando viene A caer en cuenta Ya se le fue la hora Se le fueron dos horas Se le fueron tres horas Sabes que El diablo Te está atando Y no te das cuenta Gloria a Dios Pero en esta noche Yo vengo a hacerte Un llamado Ponte a orar Para que Dios Te revele Por donde viene El diablo Porque ha llegado La hora Que hay que sacarlo Hay que sacarlo De aquí Esa era la vida De Jesús Todo Giraba En una vida Profunda De oración 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 Váyase conmigo Rápido El libro De los hechos Capítulo 1 Hechos Capítulo 1 Escuche esto Otra de las cosas Que a Dios le agrada Es Tu obediencia En el capítulo 1 De los hechos Jesús Le dio una orden A sus discípulos Quédense en Jerusalén Quédense en Jerusalén Y antes de ser Llevado al cielo En una nube Fue con sus discípulos Al monte De los olivos O el monte Llamado Del olivar Ahí estaba Jesús Con sus discípulos Y de momento Jesús empezó A ascender Hacia el cielo Y fue tomado Por una nube Y los discípulos Se quedaron Viendo al cielo Y unos seres Unos seres Poderosísimos Se pararon Al lado de ellos Y le dijeron ¿Qué hacéis Esto? Luego en Hechos Capítulo 1 Verso 2 Dice la Biblia Entonces volvieron A Jerusalén Desde el monte Que se llama Del olivar El cual está cerca De Jerusalén Camino de un día De reposo Atento a esto Verso 13 Entrados Subieron al aposento Alto Donde moraba Pedro Jacobo Juan Andrés Felipe Tomás Bartolomé Mateo Jacobo Hijo de Alfeo Simón El celote Y Judas Hermano de Jacobo Allí están Dice la Biblia Escuchen Atento iglesia Verso 14 Todos estos Perseveraban Unánime En Oración Allí estaba Todo ese grupito De mi De ciervo de Dios ¿Sabe cómo estaban? Todos Perseverando En oración 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 Aquí no se ora De vez en cuando Aquí no se ora Cuando tienes problemas Aquí no se ora Cuando se te ocurre No Estos Perseveraban Se mantenían Orando 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 Vaya conmigo Dice el verso 15 Aleluya Verso 14 Todos estos Perseveraban Unánimes En oración Y ruego Con las mujeres Y con María La madre de Jesús Y con sus hermanos Verso 15 Dice en aquellos días Pedro se levantó En medio de los hermanos Y los reunidos Eran como 120 En número Y dijo Y dijo ¿Sabe cuántos estaban ahí? 120 Orando 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 Por un despertar Gloria a Dios Hermanitos Escúchenme por favor En este momento Hay crisis espiritual Terrible Terrible El mundo Está sufriendo El descuido espiritual De la iglesia Sufriendo Todo Lo hacen falta Hoy Los chiqui hablan Que se nos digan 14 horas 10 horas A orar Volvamos Al modelo Al modelo Bíblico Olvídate De esos libros De estrategia espiritual De guerra espiritual No Vuelvete Al modelo Bíblico Bíblico No tú allá Tú allá Y tú allá No Unánimes Juntos Mi alma Te alaba Padre Oiga bien Lo que le voy a decir Aquí hay más de 120 En este culto Esta noche Zucamaya Rocamaya Zucamaya No sé Lo que va a pasar Aquí Si este pueblo Se despierta Hermanos Yo no sé Lo que va a pasar Si este pueblo Se despierta Y nos volvemos Al modelo Bíblico Al modelo Bíblico Al modelo De Dios Al modelo De Dios Al modelo De la iglesia Primitiva Pregunto En esta noche Por que se nos Enseñando la palabra En el púlpito Alaba Alaba lo que vive Alaba lo que vive Haciendo Te va a destruir Ay santo Pedro y Juan Santo El que deja de orar Entra en miedo Tema en miedo Temor Y dice No sé No sé qué va a pasar Conmigo No tengo documentos No sé Parece que vienen Problemas grandes Para esta nación Parece que viene Escasez Me van a botar Del trabajo Y un montón De cosas Que le pasan Por la mente Pero el que está orando Piensa diferente Ese no se deja Meter el engaño Del diablo A ese no le mete Miedo nadie Ese está firme Oiga bien Dice la Biblia Verso 16 Verso 15 Entonces les ordenaron Que saliesen del concilio Y conferenciaban Entre sí Oiga lo que hacían Los del concilio Diciendo ¿Qué haremos Con estos hombres? Porque de cierto Señal manifiesta Ha sido hecho Por ellos Notoria A todos Los que moran En Jerusalén Y no Lo podemos Negar Sin embargo Para que no se Divulguen más Entre el pueblo Amenazémosle Para que no Hablen de aquí En adelante A hombre alguno En este nombre Amenazales Amenazémosle Les intimaron Que en ninguna Manera Hablasen Ni enseñasen En el nombre De Jesús Yo me imagino A Pedrito Que le hizo Mas Pedro Y Juan Respondieron Diciendo Juzgad Si es justo Delante de Dios Obedecer a vosotros Antes que a Dios Porque no podemos Dejar de decir Lo que hemos Visto Y oído Sabe Sabe de a donde Salía esta autoridad De muchas rodillas Mucha oración El que ora Habla diferente El que ora Piensa diferente El que ora El perfecto amor Echa fuera El temor El que ora No le tiene miedo Al brujo El brujo Le tiene miedo Al que ora ¿Cuántos alaban? Cuando la iglesia ora El brujito del pueblo Está temblando Porque hay una iglesia Que ora A veces yo escucho A los evangélicos Decir Ay Dios mío Ore por mí Porque yo quiero Creo que me hicieron Un mal Yo creo que Alguien fue a hacer Un pacto Una entrega Con el brujo ¿Quién le ha dicho A usted Que a un hombre Que esté de rodillas El diablo Lo puede tocar? ¿Quién le ha dicho A usted Que el brujo Del pueblo Puede tocar Una iglesia O puede cerrar Una iglesia Que esté de rodillas Delante de Dios Samaca yalua mai Vienen ellos Y le hacen esto Ellos entonces Les amenazaron Les amenazaron Y les soltaron No hallando Ningún modo De castigarlo Por causa Del pueblo Porque todos Glorificaban A Dios Por lo que Se había hecho Cuando oyeron Esas amenazas Mira hermanito Cuando oyeron Esas amenazas ¿Sabe lo que Hicieron Esos hermanos? ¿Sabe lo que Hicieron? Escuche Lo que Se pusieron Haciendo Escuche Verso 23 Y puestos En libertad Vinieron A los suyos Y contaron Todos los que Los principales Sacerdotes Y los ancianos Les habían Dicho Ellos Habiéndolo Oído Alzaron Unánimes La voz A Dios Y dijeron Soberano Señor Tú eres El Dios Que hiciste El cielo Y la tierra El mar Y todo lo que En ellos hay Porque por boca De David Tu siervo Dijiste ¿Por qué Se amotinan La gente Si los pueblos Piensan Cosas Vanas Se reunieron Los reyes De la tierra Y los príncipes Se juntaron En uno Contra el Señor Y contra su Cristo Porque verdaderamente Aleluya Se unieron En esta ciudad Con tu santo Hijo Jesús Que en un Hijo Y Herodes Y Ponzo Pilato Con los gentiles Y el pueblo De Israel Para hacer Cuanto tu mano Tu consejo Habían antes Determinado Que sucediera Están orando Están orando Ahora Señor Ahora Señor Mira sus amenazas Y concede a tus siervos Que con todo de nuevo Hablen tu palabra Mientras extiendes tu mano Para que se hagan Sanidades Señales Prodigios Mediante el nombre De tu santo Hijo Jesús Alaba lo que Él vive Verso 31 Y cuando Hubieron Orado El lugar En que estaban Congregados Tembló Habló Y todos Fueron llenos Del Espíritu Santo Y hablaban Con de nuevo La palabra De Dios Aquí Aquí no nos Calla nadie Esta obra No la detiene No la detiene el diablo Esta obra No la detiene Los santeros Ni los brujos Ni los hechiceros Ni los demonios ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Cuando se levante el diablo No te pongas a llorar Ponte a orar Cuando se te levante el diablo No te pongas a quejarte Ponte a orar Cuando se te levante el diablo No te pongas a dudar Ponte a orar Cuando se te levante el diablo No te pongas a dudar Ponte a orar A orar A orar A orar Dios Está llamando A este pueblo A orar Santo Aquí hay algunos de ustedes Que el diablo Se les ha levantado ¿Qué estás haciendo? Contándole al vecino Al abuelo Al tío Al fulano Mengano ¿Qué estás haciendo? Vamos a cambiar la estrategia No le cuentes a nadie Cuéntaselo a Dios Cuando te amenacen Dile Mira sus amenazas Cuando se te levante el diablo Mira sus amenazas Cuando alguien se levante contra ti No te pongas a pelear Dile Mira sus amenazas Porque de hoy en adelante Yo no voy a resolver Las cosas a mi manera Las voy a resolver en oración Santo te alabo Padre te alabo Te alabo Te alabo Te alabo Entre los hebreos Entre los hebreos Y los griegos Por el asunto De la repartición De la comida Y las cosas Que habían ahí Y rápido se pararon Los discípulos No podemos nosotros descuidar La oración De la palabra No pierdas tu tiempo Discutiendo No pierdas tu tiempo Tratando de hacer caer en razón Con aquel A fulano A mengano No Ponte a orar Es tan poderosísimo Cuando la iglesia ora Que en el capítulo 12 La biblia dice Que encarcelaron a Jacobo Lo mataron Y luego encarcelaron a Pedro Porque vieron que les había gustado Lo que habían hecho con Jacobo Gloria a Dios Pero cuando llegaron a buscar a Jacobo Hay un pasaje en la biblia En el capítulo 12 Verso 6 Que dice la biblia Pero la iglesia Hacía oración sin cesar Por Pedro Ora, 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 ora Allá estaba Pedro en la cárcel Metido en la cárcel Custodiado por 16 soldados ¿Para dónde se iba un hombre Con 16 hombres Rodeándolo Solamente la oración Era capaz de entrar ahí? Santo Mientras aquellos soldados Lo custodiaban Y mientras estaba ya Al borde de la muerte Pero la iglesia Hacía oración Sin cesar No te detenga Sigue orando Por esa petición que tienes No te detenga Ese problema que tienes Mira, sigue orando Aunque parezca que no tienes solución Sigue orando Orando, 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 orando ¿Sabes qué pasó hermano? Y mientras esa iglesia oraba ¿Sabes lo que pasó? Dios se metió a la cárcel Envió a su ángel Y sacaron a Pedro Se le cayeron las cadenas ¿Qué poder tiene la oración? Dios mío Si esto lo logra entender la iglesia Aquí van a pasar cosas terribles Delante de la presencia de Dios Sacabando Recatay Santo Mi alma te alaba Ay Dios mío Dios quiere tratar con tu espíritu En esta noche Dios quiere tratar contigo Contigo, 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 contigo Mi alma te alaba Padre Ese problema que tienes con tus hijos Con tu esposo, con tu esposa Ese familiar que no es cristiano todavía Que está atado por el diablo No te preocupes Sigue orando Que Dios está metiendo manos ya Marracata Mazuca Mi alma te alaba Padre Hay cuestiones que no las soluciona el juez No las soluciona la corte No las soluciona un abogado No, no las soluciona el dinero Hay cosas que solo las soluciona De rodillas delante de la presencia de Dios Santo Era tan poderoso lo que pasó en esa cárcel hermano Que Pedro salió pensando que era una visión lo que tenía Pensando que era una visión lo que estaba viendo Pero ya cuando salió a la calle dijo Esto no es visión Dios se ha metido a la cárcel y me ha sacado Le tocó la puerta a los hermanos Abran Y no le querían abrir Porque hay gente que ora Y no cree que Dios puede hacerlo Hay gente que está orando Y cuando Dios va a hacer la obra Ellos no lo creen Iglesia Dios no está llamando Quiero orar por ustedes El que quiera oración Quiero orar por ustedes Aquí hay gente con necesidad Úsaca tu marataya Oh Dios te alabo Dios no está llamando sé que tenemos amigos con nosotros también joven quiere darle tu corazón a Cristo vente mi Dios te bendiga voy a pedirle a mi hermano Severo por favor que me ayude vente por acá hijo santo te alabo Padre donde está mi hermano Severito aquí hay voy a pedirle también a la hermanita Carla por donde tenemos órame por la tos están ahí por favor que le van a dar su corazón a Cristo si hay alguien más avanza, corre avanza, corre a partir de hoy te vas a meter a tu recámara secreta aquí vamos a pelear la batalla su canaloa taba su caraba alma y ama arraka tamas su hama hay ali abatuas y amato hay su ala bahaya oh gloria saca tu ramacu amazo jamai escucha la solución tuya está en Dios iglesia tu victoria está en la oración iglesia el diablo ha estado peleando peleando con esta iglesia peleando 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 el diablo ha estado peleando con alguno de ustedes peleando aleluya 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 Tremendo, 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 tremendo. Tremendo, es tremendo lo que está haciendo el Señor. ¡Wow! ¡Aleluya! ¡Santo! Es tremendo lo que está haciendo el Señor. Oiga bien. El Señor está haciendo algo tremendo. Mi hija acaba de hablar conmigo. Y me dice, papi, quiero buscar a Dios. Pero cada vez que lo hago, se levanta el diablo de una manera terrible contra mí. ¡Sacaba! ¡Ya lo sacaba! Sucurrabatokoskimai, ricoabasabakaya. ¿Qué pasa? Le dije cuando empecé hermanito Que aquí se iba a desatar una guerra ¡Sacabatacatabacuacatabaja! ¡Oh! ¡Marracabasatay! ¡Marracatacatabacuaciamahabai! ¡Sacabatacabalabai! ¡Santo! ¡Sacatabacataramacuabasacamalaya! Aquí hay una guerra ¡Guerra! 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 ¡Guerra espiritual! ¡Santo! ¡Mi alma te alaba! ¡Santo! ¡Sacatabacayalabanserabakimaloa! ¡Poder de Dios! ¡Aleluya! ¡Sacabatacatabalabasacamalayaquia! Hermano Dios está aquí en medio de su pueblo en este momento ¿sabe? ¡Sandalabacatalabasahalayakia! Aquí hay muchos de ustedes que están llevando guerras terribles No te rindas, sigue orando Sigue orando Porque Dios te está llamando en esta noche Sigue orando ¡Ay! ¡Sigue orando! ¡Sigue orando! ¡Sigue orando! ¡Sacatabayalabasamalaya! Ay, mi alma te alaba Mira hermano, la unción del Espíritu de Dios Está corriendo por todo este templo Está con los que están allá atrás ahora mismo Gloria a Dios También está tocando allá atrás en el nombre de Jesús Ay, mi alma te alaba El poder de Dios está siendo derramado El poder de Dios está siendo derramado El poder de Dios Abasaba la calla Abasaba la calla Abasaba la calla Abasaba la calla Abasaba El poder de Dios Abasaba la calla Abasaba Ay, santo te alabo Santo te alabo Ay, saca tala Algo como en el aposento alto Está pasando esta noche Algo como en el aposento alto Donde estaban todos unánimes juntos Orando delante de Dios Ay, mi alma te alaba El que se metió en el aposento alto Es el mismo que está aquí en esta noche Es el mismo, es el mismo Es el mismo Óyelo bien, es el mismo Es el mismo Es el mismo Aleluya 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 Ahora, 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 ahora Se rompen las cadenas del diablo Ahora Amamá Abasaba Atacalaba Hoy, ahora, 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 ahora Gloria a Dios, Aleluya Oh Oh Esta es una noche de victoria Iglesia saca Hay poder en Jesús Hay poder en Jesús Hay poder en Jesús Hay guerra, hay guerra, hay guerra Pero la está ganando el Señor La está ganando el Señor Esta noche esta batalla la gana el Espíritu Santo Aleluya Tu sabes sus guerras, sus batallas Salabah, mahalayaloy Poder de Dios Aleluya Déjalo que te llene Déjalo que te llene Déjalo que te llene Déjalo que te llene Hay gente que Dios la quiere llenar en esta noche Déjalo que te llene Déjalo, déjalo, déjalo Déjalo Oh gloria a tu nombre Él está peleando tu batalla en esta noche Está peleando tu guerra Está peleando por ti Está peleando por ti Óyelo bien Está peleando por ti Gloria Poder de Dios Oh gloria Aleluya Aleluya Su cabalajas Aleluya Aleluya Hay un solo llamado para todos ustedes Sigan orando Sigan orando Sigan orando Sigan orando Sigan orando Sigan orando En que se levante el diablo Sigan orando Ay Dios mío Te alabo Arrabás a talajalai Aleluya 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 Santo te alabo Dios te bendiga Hermano Hermanita Amén 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 Gracias por ver el video